¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Goo-Goo! ¡Oh! ¡Un huevo sorpresa! ¿Vacío? ¿De dónde vino? ¡Otro huevo! ¡Azul! ¡Goo-Goo-Goo! ¡Un huevo sorpresa azul! ¿Qué hay en el huevo? ¡Shh! ¡Una rana! ¡Gaga! ¡Gaga! ¡Hala! 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 ¡Huevo sorpresa! ¡Vacío! ¡De dónde vinieron! ¡Otro huevo! ¡Verde! ¡Vacío! ¡¿De dónde vinieron?! ¡Otro huevo! ¿Qué hay en el huevo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay en el huevo? ¡Slime verde! ¡Gix! ¡Oh! ¡Huevo sorpresa! Está vacío. ¿Pero de dónde vinieron? ¡Oh! ¡Otro huevo sorpresa! ¡Plata! ¡Trataré de alcanzarlo! ¡Arriba! ¿Y salta? ¿Y salta? ¡Oh! ¡No lo alcanzo! ¡Iré a buscar algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lija! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Jala! 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 ¡Listo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Cae! ¡Cae! ¡Listo! ¡Un huevo plateado! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Solo tengo que abrir este huevo. ¿Sapandernen a un huevo parameter, ¿uraló? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¡No se abre! ¿Vamos? Tengo una idea. Voy a exprimir el huevo. Exprime... ¡Exprime! ¡Exprime! ¡Oh! ¡Ese era el ruido! ¡Un helicóptero! ¡Aquí vamos! ¡Estoy volando! ¡Me gusta volar en helicóptero! ¡Hasta el cielo! ¡Me gusta volar! ¡Wiii! ¡Hurry! ¡Wow! ¡Muchos huevos sorpresa! ¡Vamos a ver! ¡Todos están vacíos! ¿Pero de dónde vinieron? ¡Oh! ¡Otro huevo sorpresa! ¡Un huevo de lana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy alto! ¡No lo alcanzo! ¡Oh! ¡Es esto, Hawk! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡No! ¡No! ¡Izquierda! ¡No! ¡No! ¡La otra izquierda! ¡No! ¡Por ahí! ¡No! ¡Por ahí! ¡No! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el huevo! ¡Me estoy cayendo! ¡Me estoy cayendo! ¡Te vas a caer! ¡No! 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 ¡Caigamos! ¡Bien! ¡No te muevas! ¡Me voy a parar sobre ti! ¡Hurry! ¡Tus pies están en mis ojos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No te muevas, Hawk! ¡No alcanzo! ¡Estoy intentando! ¡Eres pesado! ¡Lo tengo! ¡Exprime! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Veamos lo que hay dentro! ¡Qué huevo gracioso! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Un momento! ¡Sólo hay un huevo! ¡Uy! ¡Somos dos! ¿Quién se quedará con la sorpresa? Bueno, yo quiero el juguete Bueno, yo también quiero el juguete Quiero decir, yo lo bajé, entonces es mío Tú lo bajaste porque te subiste a mis hombros Entonces es mío ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Yo lo quiero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? Parece paja Bueno, puedes tenerlo, Harry No, está bien, Hog Quiero que lo tengas ¡Oh! ¡Harry! ¿Escuchas eso? ¿Qué es ese ruido? Creo que quieren la paja ¡Oh! Ahora no podemos alcanzar los huevos Y mira, Hog, otro huevo sorpresa ¡Oh! ¡Sí! ¡Un huevo dorado! Me pregunto qué tiene dentro Sí, quizás lo podemos compartir Sí, lo compartiremos Pero creo que tendremos que esperar a que terminen de comer ¡Hasta el cielo! ¡Me gusta volar! ¡Wiii! Abramos el huevo dorado ¡Oh! ¡Una pelota! ¡Lo tengo! ¡Tengo la pelota! Pero dijiste que compartiríamos ¡Pues juguemos! ¡Buena! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Tu turno! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Es divertido jugar juntos ¿Verdad, Harry? ¡Sí! ¡Es lo mejor! Estoy muy feliz que había una pelota en el huevo ¡No! 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 ¡No Wow Oh Oh Tadá Conejo Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Babuino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tigre blanco! ¡Dios! ¡Tigre blanco! ¡Dios! ¡eee! ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gorilla! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Temor! 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 ¡Muy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Tigre blanco! ¡Gorila! ¡Emor! ¡Coala! ¡Adiós! ¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo!